Se acerca lo que es la primera edición del torneo de fútbol infantil argentino y femenino que vamos a estar desarrollando 26 y 27 de agosto, así que bueno, ya estamos a pocas semanas ultimando todo lo que son los detalles para la organización del evento. Ansiosos, súper ansiosos y felices por la gran convocatoria que tenemos. ¿Ya cuentan con clubes confirmados? Ya tenemos muchos clubes confirmados, entre ellos podemos mencionar a Godoy Cruz, Vélez, Atlético Rafaela, Neubels de Rosario, Rosario Central y Unión, que son los clubes de renombre, por así decirlo, de AFA que confiaron en nosotros y que ya nos confirmaron su presencia. Más clubes, bueno, de la zona, de La Pampa, de Córdoba, que también apostaron como nosotros a este proyecto y que nos dijeron que van a estar presentes, así que súper contentos por saber que justamente que confían en nosotros y que vamos a poder contar con ellos en este proyecto. ¿Cómo se llevó a cabo esta organización? ¿El objetivo de la cual estamos hablando? Y nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando en lo que es las divisiones formativas de fútbol femenino y veníamos pensando también hace mucho tiempo de que las chicas necesitaban un espacio en el cual competir entre ellas y que genere lo lindo esto de los torneos, de vincularse con chicas y jugadoras de otras provincias, de otras localidades. Y bueno, buscando eso, de acortar la brecha entre lo que es el fútbol masculino y femenino y entendiendo que el generar la igualdad también depende de nosotros los dirigentes, nos propusimos este proyecto que es bastante ambicioso, a decir verdad, porque no existen torneos de esta índole en toda la región y me atrevo a decir hasta en la provincia, para que se den una idea, las chicas de Newell nos manifestaban que era la primera vez que participan de un evento de esta categoría. Entonces, bueno, inicialmente súper embalados, pero también con muchos miedos, porque requiere muchísima organización y muchísimo trabajo, pero bueno, tenemos un buen grupo de trabajo que conforma la comisión organizadora, el club que nos da su apoyo y, por supuesto, la gente del argentinito masculino, que tienen todo esto súper aceitado y nos van orientando a cada paso que vamos dando para ayudarnos a que todo salga lo mejor posible. Flor, ¿qué categorías van a estar participando en este torneo? Categorías sub-15, sub-12 y sub-10, son las tres que van a conformar el torneo. La sub-15 por ahí es la más competitiva y en la que más planteles ya tenemos anotados, pero la verdad que súper contentos por la convocatoria que tenemos en las tres. De todos modos, invitar a todos los clubes que se quieran sumar en esta semana, vamos a seguir tomando inscripciones, ya que gracias a Dios somos unos privilegiados y las instalaciones del club nos permiten sumar más cancha en caso de que sea necesario, así que todos los que quieran sumarse a este proyecto están súper invitados. Bien, en el caso de aquellos que estén mirando este video y decir, bueno, yo me quiero anotar, ¿hacia dónde tiene que dirigirse? Les recomiendo que directamente hablen a través de las redes sociales del club, mandan un mensaje privado a Argentino SC y así ahí le van a facilitar mi número o el número de alguno de los chicos de la comisión organizadora para que les hagamos llegar la invitación con todo detallado y aclarado. Bien, Flor, vemos detrás de toda esta organización un grupo de madres, como así diríamos, también trabajando en esto, ¿no? Madres y no madres, somos, bueno, dos personas que amamos el pudre, llevamos el club, las que iniciamos esto justamente y no tenemos hijos, y bueno, de ahí sí fuimos convocando a diferentes padres que están todo el tiempo y que acompañan muchísimo a conformar esta comisión organizadora justamente y ni hablar que más acerca de la fecha vamos a seguir sumando a más gente, ya que durante los días previos y durante el desarrollo del evento vamos a necesitar muchísima colaboración. Bien, y en este torneo nacional, como así se diría, del argentinito en cuanto al fútbol femenino, ¿cuántas son las expectativas? Son altísimas, digamos. Nosotros ya, siendo sincera, desde el momento de poder llevarlo a cabo y estar hoy a pocas semanas y que todo venga saliendo como quisiéramos, estamos súper conformes. Es un proyecto, a mi entender, súper ambicioso y estamos ya cumpliendo las expectativas que teníamos, así que todo lo que venga de ahora en adelante, bienvenido sea y ojalá que el desarrollo del torneo se lleve a cabo como lo teníamos esperado.